Para poder guardar nuestras producciones en Scratch, tenemos que estar registrados. Entonces, para registrarse, uno va a UNET Scratch y completa una serie de instrucciones que nos pide el formulario. Nombre de usuario, contraseña, nos va a pedir luego un mail. Vamos siguiendo todas las distintas partes hasta que llegamos al mail con siguiente. Una vez que completamos nuestra inscripción, podemos ir las próximas veces directamente a ingresar y ahí poner nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Una vez que ingresamos, tenemos esta opción de mis cosas. Al hacer clic ahí, uno puede ingresar a todas sus producciones. Voy a ingresar a esta. Muy bien, ya ingresamos. Nos dice que el proyecto, en este caso, que yo hice, no fue compartido. Si quisiéramos compartirlo y que todos lo puedan ver, tenemos que tocar en compartir. En este caso, voy a seguir analizando. Siendo a ver dentro, podemos seguir analizando las distintas partes que tenía el programa, sus secuencias, sus bloques. Si queremos cambiar el nombre, hacemos clic donde está el nombre y se puede cambiar. Si, entonces, bueno, pongamos, juego de plataformas. Supongamos. Ahí estamos. Siempre podemos tomar la decisión de compartirlo o no. En el caso de compartir, tocamos el botoncito y ya queda compartido. Una vez que está compartido, cualquier persona que ingrese a Scratch puede encontrar nuestro proyecto. Que es lo recomendado a la hora de trabajar con nuestros alumnos. Que produzcan distintas animaciones y programaciones y que lo puedan compartir. La idea de compartir es muy interesante porque cualquier persona que lo vea puede analizar el código, ver distintas ideas que hayamos tenido nosotros y luego tomarlo para pensar sus propios proyectos. De la misma forma que nosotros podemos analizar proyectos ya subidos en Scratch por otras personas.